...concentraje del 2 al 3% de aumento en cada año y por eso no podíamos dejar pasar otro año más sin poder abordar con los expertos el tema como lo hemos hecho, se ha hecho este tipo de foros en otras partes del mundo como lo hemos estado anunciando, como en Madrid, como en Hermosillo como en Toluca, con diferentes lugares del mundo y es precisamente porque va en aumento y donde se da este tipo de foros, inmediatamente decrece el maltrato infantil